Y... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES 20. El vídeo de hoy lo voy a hacer de una manera diferente, pero hacedme caso que va a estar muy guapo. Y digo que lo vamos a hacer de una manera diferente porque normalmente yo juego el partido y, bueno, lo voy jugando, ¿no? En tiempo real voy reaccionando a lo que va ocurriendo y tal. Pero es que hoy os voy a traer el resumen de un partido, del último partido que he jugado. Lo he jugado ahora mismo, de hecho, contra DJ Mou, que le mando un saludazo, un tipo muy amable. Hemos conversado un poquito ahí después del partido. Este partido es el siguiente al partido que jugué en el último vídeo. Y estaba yo tranquilamente aquí y digo, bueno, voy a echarme un par de partiditos o algo y luego dentro de un rato ya grabamos, ¿no? Bueno, pues he visto que estaban los desafíos en línea. Me gusta alternar, equipo top, equipo tres estrellas, equipo 1999. Me gusta variar porque si no se me hace demasiado monótono. Entonces, me he preparado el equipo en 1999 que vamos a empezar a tener ya que decir todos ya de una vez. Hay que empezar a reconocer que son, no sé, pues leyendas, ¿no? Eso de que tocan rivales más fáciles, ¿no? En los desafíos 1999. O soy yo la excepción, quizás sea yo. Pero es que vosotros lo veis. Si lo hago en directo, lo hago en los vídeos con equipos de tres estrellas, de 1999 y equipos top. Me tocan rivalazos en todos los lados. ¿Qué creéis que me ha tocado? ¡Pues campeón! ¿Qué me va a tocar? Aclamación campeón. Otro campeón más. Lo acabo de mirar, llevo de los últimos siete partidos, cuatro. Aclamación campeón. Cuatro en los últimos siete rivales. Cuatro, ¿eh? Así no se puede llegar a mil puntos. Por lo menos yo no puedo. O sea, la gente en general no puede llegar a mil puntos. Torito, Alex Alguacil, no sé, gente así de ese nivel, pues igual sí. Pero jugando todo el rato contra gente de 900 para arriba, ya no te digo todo el rato, pues campeones. Es muy difícil, o sea, yo lo voy a luchar, ya sabéis que yo lucharé con todo, pero es que esto es increíble. Bueno, mira, el partido ha sido, no sé ni cómo decirlo, ha sido tremendo. Ha sido un partido tremendo, ha sido, yo creo que un partido que lo vais a disfrutar mucho. O sea, además, verlo ahí, digamos, metidos en el partido sin ni siquiera escucharme. Lo voy a poner muy resumido en las jugadas más importantes. No es que vayan a ser solo goles, sino jugadas clave, jugadas muy importantes. Creo que os va a gustar el partido y ya me vais a decir a ver qué os parece. No es que vayan a ser solo goles, pero no es que vayan a ser solo goles. No es que vayan a ser solo goles, pero no es que vayan a ser solo goles, pero no es que vayan a ser solo goles. No es que vayan a ser solo goles, pero no es que vayan a ser solo goles. ¡Suscríbete al canal! 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 pack, y es na nada, Benzema, jugar bola negra y ya está y nada más, bueno pues con esto me voy a despedir y yo ahora lo que tengo intención es de echarme un par de partiditos más deseadme suerte, a ver, a ver que es lo que pasa, y ya os iré contando espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en muchos, muchos, muchos más y hasta luego